Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Delicó peligroso, tu culo redondo ¡Entro, pedo! West Side Requie, David ¡Como a Marshmallow! Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Pelicos peligrosos, tu culo redondo Pelicos peligrosos, tu culo redondo Pelicos peligrosos, bien tapado los monstruos Baby, me pongo bien loco Me suena y tu vato no sabe que yo te provoco Quiero que te lo ponga en mi cuarto y mi cuarto de mañana Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Carly, lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo BALLgiliowskiaten los monstruos Palacio de Venezuela Baby, baby, baby MeAME el otro Me sigue in Jaw Quiero que quieras Ponme cuatro, cinco, cinco De la mañana Ken up and performance En el antro bien coco En el pueblo de loco Con las luces entras en el pecho alto No sabes que Dios te provoca Como marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Delicó peligroso, tu culo redondo Fancy Mueve su cadera Todos la desean Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Si arma la loquera Carly Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Patrullando los monstruos Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Me pongo bien loco Quiere que te ponga en cuatro mil De la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aluna me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Si armar la loquera Carly, tú lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Patrullando los monstruos Y tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, baby En el antro bien loco Me sigue en mi lado Quiere que quiera Con mis cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que Dios te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regla Fancy, ella es una fresa Mueve su cabeza ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Vamos a...